Un piloto de transurbano, identificado como Mario René Lemus Cali, de 52 años, murió en un ataque armado directo este jueves en la colonia Loma Blanca, zona 21 de la capital. La policía logró capturar a tres supuestos responsables, identificados como Esvin Ernesto Rivas, de 18 años, Oseas Maldonado López, también de 18, y un menor de 16 años. La madre del menor, vecina del área, llegó al lugar y aunque lamentó la aprehensión de su hijo, afirmó que desde hace dos años, este abandonó la escuela. Con información de José Manuel Pazán e imágenes de Estuardo Paredes, reportó para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscott.